¡Hola, hola! Espero que estén muy bien. Estamos de regreso para el final de nuestro especial de zombies aquí en la Oropedia. Extraño podcast en donde les presento películas y series de la cultura del horror y en verdad espero que estén disfrutando de todos los episodios que están informando de nuestro primer especial de zombies en la Oropedia. Solo paso a recordarles que pueden ir a comentarnos si les está gustando esta temática de especial de zombies o si les gustaría que hiciéramos algún otro especial en alguna otra temática, pero pues el chiste es que nos estén ahí comentando para nosotros saber qué hacer también con el contenido de este programa. Lo bueno, sin tanto palabrería, creo que es momento de que preparen sus audífonos, sus televisores, sus teléfonos o en cualquier dispositivo en donde escuchen este programa donde llegó el momento de recordarles. Pueden ir a seguirnos en todas nuestras plataformas de podcast como YouTube, Spotify, Amazon Music, Deezer, iVoox, Google Podcasts o en su plataforma preferida. Si bien recuerden que pueden ir a seguirnos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter, Instagram o en Tik Tok donde van a poder tener todas las actualizaciones de este programa como otras algunas encuestas que voy a estar haciendo ahí. Van a poder tener un contacto mucho más cercano conmigo pero si eso les queda un poco corto también pueden encontrarme en mi cuenta personal que va a estar apareciendo en este momento o bien en los links de la descripción. Pero bueno, mientras se suscriben, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 46 de la Horrorpedia. Y antes de comenzar, quiero que sepan que esta es una de las mejores coincidencias con las que me he topado en todo el tipo que he grabado este podcast que se llama la Horrorpedia. Prácticamente se ha convertido en una de mis películas favoritas del género de la comedia negra y del gordo, que lleva por título Putis, traducido como Piojos al Español y que en Latinoamérica decidieron cambiarlo por Infectados o en España como Dulces Criaturas, que fue estrenada en el 2014 por los directores Jonathan Milot y Gary Murdy, que en realidad no tienen mucha trayectoria, ya que a lo mucho solo han realizado cuatro películas en total, pero en mi opinión esta es la que se lleva a las palmas. Y no solo por la historia que cuenta, pues el elenco que reunió es realmente brutal, ya que contamos con la presencia de Elijah Wood, interpretando a Clint, el mejor conocido como Frodo Bolson en la saga de El Señor de los Nillos, además de Ryan Wilson, conocido como Dwight, en su papel de The Office, que en esta ocasión interpreta a Wade, que va a ser un maestro de educación física bastante creído y muy malo, por supuesto. También contamos con la presencia de Alison Field en el papel de Lucy, o que también es conocida como Kim, que es la baterista de la banda de Scott Pilgrim. También está Jack McBriar en el papel de Tracy, y que ha estado involucrado en muchas series y películas de comedia, que estoy seguro que han podido ver, como El Gato con Botas, Pines y Ferb, The Middle, entre muchas otras más. Y como postre final, aunque con un papel mucho más pequeño, encuentra a Jorge García, mejor conocido como Hugo en la serie de The Lost, además de otras apariciones como Meredith de The Office, que va a ser la madre de Elijah Wood, o de Frodo, y aunque en realidad no les mencioné todos los actores de la cinta, cabe decir que con los que acabo de mencionar, no hay manera de discutir, que tienen una gran trayectoria, y que se va a ver reflejada en esta película. Así que no alarguemos esto más, y comencemos con la historia. Comienza presentándonos el origen de este virus zombie, que de manera bastante similar a la película de Shaun of the Dead, una empresa de nombre Happy Poultry, que se enfoca en la fabricación de nubes, al parecer, no tiene un muy buen control de calidad e higiene, pues un pequeño pollito que estaba infectado de una enfermedad, terminó contaminando todo un lote de nuggets, que fueron distribuidos a diferentes partes del país. Uno de estos cargamentos, llega a una localidad conocida como Fort Chicken, irónicamente, en donde los nuggets, son preparados y servidos en el recreo de una escuela primaria, siendo el paciente cero, una niña más rubia que el queso, y que sufre bullying por parte de sus compañeros. Por otra parte, conocemos al Hobbit Frodo, que en esta película se llama Clint, que es un prospecto escritor que recién está llegado de Nueva York, en donde supuestamente tenía una gran carrera con éxito, pero las cosas se habían puesto complicadas, obligándolo a regresar a la casa de su madre, para convertirse en el sustituto de la clase de literatura, en la misma primaria en la que él estudió. En donde conoce a toda la plantilla de profesores, comenzando por el subdirector, un sujeto bastante extraño, y en plus de una nueva manera de enseñanza, que involucra una política de cero celulares en la escuela, lo cual les decomisa los teléfonos a todos los maestros y niños que guarda en su oficina. Esto es un dato bastante oportuno e importante para el resto de la trama. Por otro lado, la sala de profesores se topa con Rebeca, una feminista radical, que ejemplifica bastante bien algunos comportamientos de algunas chicas en la actualidad. También encontramos a Lucy McCornick, que es el antiguo amor de secundaria de Clint, y que ahora se encuentra comprometida con Wade, el profesor de educación física, que desde el primer momento se siente amenazado con la presencia de Frodo, y aquí entabló al instante una conexión con su prometida. Además de otros personajes como Clint, un profesor gay bastante asustadizo, y Doge, el profesor de ciencias que es bastante introvertido y no puede entablar una conversación con mujeres. De hecho, en algunas escenas se le logra ver leyendo un libro que se titula como Cita para Dummies, prácticamente Citas para Idiotas, con lo cual intenta buscar un plan para poder entablar una conversación con Lucy. Parece gustarle mucho, pero bueno. Y habiendo más o menos la variedad de personalidades de los profesores, llega el momento de la campana y de comenzar las clases. Frodo es encargado de una clase de cuarto año, en donde es parte la niña de color queso que se había comido los nuggets. Y por supuesto, su grupo de bullies le son comandados de un miniburro llamado Patriot, que no para demolestar a la niña queso, que luce algo enferma y con muchos barros en la cara. El enojo termina despertando el virus de la niña, que se lanza contra Patriot para clavarle una mordida mientras Frodo intenta separarlos. Desafortunadamente, termina siendo rasguñado por la niña queso que sale corriendo del salón y le terminan perdiendo el rastro, aprovechando esta oportunidad para poder llevar a Patriot a la enfermería antes de que los alumnos salieran al receso. Y ya en el patio de la primaria, uno de los sirvientes bullies de Patriot busca a la niña queso que está arrinconada en una parte del patio sin molestar a nadie, pero intentando cavar un agujero por menos debajo de la cerca. Cuando pronto se acerca a molestarla, la destrucción del mundo comienza, pues muerde al niño bully, creando una reacción en cadena con todos los niños del patio. Pero aquí lo extraño es que el virus parece buscar a los portadores de una manera muy rápida, ya que entre los niños no se despedazan, solamente se rasguñan o se muerden lo necesario para transformarse, pero sucede todo lo contrario cuando se encuentran a una duda, ya que ahí sí lo despedazan por completo y se lo cobran. Para este momento, algunos profesores y el subdirector se dan cuenta de la crisis e intentan intervenir, pero son desmembrados fácilmente por los chiquitines que después intentan ir por los órganos de Wade que había estado jugando baloncesto sin darse cuenta del caos en la escuela. Desafortunadamente, logra regresar a la escuela entre patadas, empujones y un poco de bofetadas. Rápidamente los profesores comienzan a movilizarse y aunque intentan contactar con la policía, las líneas habían sido cortadas por Patriot, que había tomado el control de la dirección. Y aunque sí pudieron comunicarse por unos segundos que la policía, en realidad esta llamada no sirvió de mucho, pues al poco rato una patrulla se presentó en la escuela, pero el oficial es fácilmente devorado por la niña queso y con la misma técnica del Chapo, ralió de la escuela a través de un túnel. Sin muchas opciones, los maestros y un par de niños que aún no habían sido impetuosos, suben al techo para llamar la atención de los padres que están próximos a llegar a recoger a sus hijos. Pero esto no funciona, ya que haciendo una crítica bastante acertada a los padres modernos, que están tan obsesionados con los teléfonos y su vida social, no se dan cuenta del estado en el que están sus hijos, ya que una madre al estar hablando por teléfono, recoge a un pequeño zombie, que termina devorándose a su madre y a su pequeño hermano bebé. Pero se preguntarán, ¿solo un padre puede recoger a sus hijos? Pues sí, solo uno llegó a la escuela, ya que más adelante en la película, se informa durante un noticiero que la localidad de Four Chicken había sido totalmente evacuada por esta extraña enfermedad que se había esparcido rápidamente. Lo extraño aquí, también es que Doug tiene una personalidad bastante interesante, porque parece tener un amplio conocimiento en el virus, de que rápidamente se da cuenta, a pesar de que Frodo haya sido rasguñado, aún no había sido transformado. Solo presentaba un pequeño resfriado, acompañado de espasmos, doración y escurrimiento anal, al cual lo dicen así en la película. No era la tanto de preocuparse, ya que no pierde por completo el control de su cuerpo y no intenta comerse a los demás, lo cual me parece bastante hermoso, porque esta es una nueva característica que le dotan a los virus zombies, en el que solo afecta a los niños y no a los adultos. Por supuesto, se agradece muchísimo que es un pequeño detallito más, que hace diferente a otras películas que ya hemos analizado, o las clásicas que aún no hemos traído a este programa. Pero desafortunadamente, estos descubrimientos se ven olvidados rápidamente, después de que algunos niños llegaran hasta ellos e intentaran comérselos, obligándonos a encerrarse en el auditorio de la escuela. Ahí, uno de los alumnos que había sido rescatado, empieza a tener varias complicaciones, pues era diabético y necesitaba una dosis de insulina, puesto que no había comido en todo el día, que quisiera era necesario. Así que, sin muchas opciones, los maestros crean un plan para poder llegar a la oficina del director, en donde están las llaves de los automóviles y una máquina expendedora de dulces, para poder salvarle la vida al niño. En colmo, la única manera para poder llegar, es a través de un conducto de aire bastante pequeño, por el que solo cabe el pequeño Frodo, y su amor platónico Lucy, que tienen una tétrica persecución zombie infantil, pero aún así, logran hacerse de unas llaves y un chocolate para salvarle la vida al niño. Pero no todo es sonrisas, ya que los niños transformados, se habían dado cuenta por donde se había estado moviendo Frodo, y su decide seguirlo a través de los grupos, ya que son arrinconados en un pequeño cuarto, donde terminan teniendo una plática bastante sincera, Frodo le dice que en ningún momento fue un escritor exitoso, y que de hecho toda su trayectoria se había dedicado a impartir clases, solamente que los problemas económicos lo habían superado, y que había tenido que regresar a la casa de su madre. Entonces ahí ya en ese momento se revela toda la verdad, digamos, esto solo desencadena que Lucy tenga un pequeño berrinche en contra de su novio Wade, y por la manera en cómo la trata, y termina besando a Frodo, por supuesto, un beso de infidelidad. Por otro lado, el resto de maestros, al ver que ya se habían tardado mucho sus compañeros, empiezan a compartir lo que posiblemente sean sus últimas esperanzas, inspirando a Wade para que se comunique con Lucy, y le pida perdón por su comportamiento, por supuesto, al ser un mal novio. Disculpas que son aceptadas por Lucy, por supuesto, para tratar de evitar hablar del tema del beso con Frodo, pero esto solo provoca, y termina limando sus diferencias con Wade por intrometerse en su relación, y por supuesto él acepta que ningún problema, y le dice que todo está bien, que todo esté bien. Y aquí entraría perfecto el meme del Shurt, el que dice como si estas cosas pasaran. Pero bueno, ya resuelto el malentendido, comenzaron a acordar un plan de escape, pues los maestros habían tomado cualquier objeto con el que pudieran defenderse, y logran salir a los pasillos para llegar a la camioneta de Wade, pero era inevitable que se encontraran con los pequeños infantes como cerebros, que intentan detenerlos a toda costa. Al llegar al patio principal, se dan cuenta de que son muchos niños, y sería inevitable que algunos se sacrifiquen para que el resto escape, siendo Wade el que se queda a pelear hasta el final, en compañía del intendente oriental, que sabe artes marciales. Que de hecho esta es una de las mejores escenas de Wade, por supuesto, un sueño hecho realidad para muchos maestros, porque ahí pudo golpear a todos los pequeñines, sin ninguna repercusión. Cuando el resto de maestros logran subir a la camioneta, y escapar de 4chicken, se dan cuenta de que está completamente devastada por el virus. Sin embargo, esto no evita que en el camino se lleguen a ocupar con varios obstáculos, pues se topan con Patriot en la carretera, que todavía está bastante insistente de intentar devorárselos, pero en una maniobra bastante astuta con la camioneta, logran aventarlo y atropellarlo. Esto es muy importante y que me gustaría que recuerden, porque más adelante les voy a dar un dato muy interesante a partir de esta escena. Para efectos del guión, terminan escondiéndose en uno de los peores lugares del planeta, una zona de juegos infantiles, en donde al parecer se estaban celebrando un cumpleaños, antes de que los invitados comieran nuggets y se transformaran en niños monstruos. Siendo este el que podríamos decirle el jefe final de la película, y que antes de que comience la pelea, por una extraña coincidencia, llegan al lugar Wade y el intendente japonés, que ayudan en salir al resto de los profesores, escapeando en la camioneta de Reed, no sin antes de que Wade les prendiera fuego a todos los zombies. Entonces a partir de este momento todos suben a la camioneta y escapan de la de la ciudad y hasta ahí se acaba la película, aparentemente, porque en realidad en muchas páginas de internet se habla sobre un supuesto final alternativo, en donde después de matar a Peter en la carretera, los profesores se dan cuenta de que la camioneta tiene una fuga de gas y se aventuran a pie, jugándose con un campamento desierto, en donde pasan un buen rato. Clint lanza su novela de terror al fuego y le confiesa a Lucy que no es un escritor y que en realidad siempre había sido un profesor. Esta escena la movieron, en vez de que sucediera dentro de la escuela, pasaría ya en el campamento. Esto lleno de sentimiento y de heroísmo a Clint, que pide a los sobrevivientes que se unan a él para poder pelear contra los monos. Momentos después, los profesores encuentran el cadáver del líder del campamento, mientras que los otros niños infectados de la escuela habían logrado alcanzarlos. Mientras todo esto sucede, el terror comienza a invadir a todos los profesores, porque ya no saben a dónde huir. Así que Clint y el resto del grupo, observan como una horda de niños infectados se unen con los niños Boy Scouts del campamento, liderados por la niña Kesso. Finalmente, los profesores observan a la niña Kesso con mucho horror, pues esta tiene un aspecto bastante espantoso, con sus ojos negros, más ampollas en la cara y en el cuerpo y totalmente cubierta de sangre. En realidad, no se sabe qué pasó con los sobrevivientes después del encuentro, pero lo más probable es que fueron asesinados por los niños. Y a partir de este momento se nos muestra una escena complementaria, digamos, porque en esta versión de la película no se nos iba a mostrar el origen del virus hasta el final, en donde iba a empezar a sonar una música de carnaval, con tres empleados de un parque de diversiones, uno en un teatro y otro en un centro de diversión familiar, en donde estaban repartiendo los dichos nuggets infectados y donde iba a comenzar realmente el origen del virus. Pero apuestosa esta idea fue descartada, pues no iba a tener mucho sentido que ya lo mostraran hasta el final y decidieron que tendría más coherencia mostrándolo desde el inicio. Como tal debería de ser, el origen va al inicio. Prácticamente es lo mismo que significa. Pero para que no le cuentas, no pudieron tampoco evitar que este guión saliera o se equilibrara en las redes y que se mantenga por ahí como una supuesta segunda versión de la película. Mi gusto no me parece bastante bueno, no tiene lógica. Y esta escena con los scouts en el campamento suena como ya de mucho relleno. Me parece que la película quedó bastante bien con lo que tenemos, con la versión oficial, pero para muchos también consideran que la versión alternativa pudo haber tenido mucho más suspenso. Pero bueno, son gustos de cada quien, yo no voy a opinar. Pero a mí me gustaría saber la opinión de ustedes que están viendo este contenido o lo están escuchando para saber qué les pareció esta película o si la han visto anteriormente. Pero pues aún así, este ha sido como tal el final de la película o de las dos versiones. Pero es momento de que pasemos a los números, que eso es lo que también nos importa en este podcast. Porque realmente no se invirtió mucho a esta película y tampoco tuvo una gran recaudación. Pues solamente se tiene registro de que se recaudó un total de 581 mil dólares. Ni siquiera llegaron al millón de dólares, lo cual es bastante extraño y que se podría explicar con una posible falta de funciones en diferentes cines. A lo mejor solamente se estimaron en algunos pocos o en un corto periodo de tiempo. Pero al final de cuentas, tampoco es que en crítica le vaya muy bien, ya que las mismas calificadoras a las que siempre recurrimos nos mencionan que tiene un promedio aproximado de entre 5 estrellas de 10 o en un promedio del 40 al 50 por ciento de aceptación de la crítica y también del público. O cual es muy poco porque me parece a mi gusto personal que es una gran película con muy buenos chistes y por supuesto grandes escenas de gore extremo. Porque en comparación de otras películas de chiste, las escenas y los efectos especiales que le metieron son bastante buenos y tienen la calidad de una película de terror seria digamos de cierta manera. Con lo cual, vamos a ir directo a la última sección de este programa que lleva por nombre el OVNITRÓMETRO. y para esta ocasión le voy a otorgar un total de 4 ovnis de extra yesi a pesar de que es muy buena y que como lo dije al episodio se convirtió en una de mis películas favoritas hasta la fecha eso no quiere decir que sea muy movida o que tenga muy buenas escenas de acción o que toda la trama esté muy bien realizada porque también llega a tener partes de diosas por ejemplo en las charlas que tiene Frodo con el amor platónico y esta infidelidad que termina pasando desapercibida por todos los que estuvieron involucrados son varias cositas que a lo mejor no tienen mucho sentido del haberlas metido en la película y que a lo mejor pudieron haber explotado a los personajes que es de otra manera pero esa es mi más humilde opinión de inexperto pero también me gustaría saber la suya si es que son más expertos que yo o su opinión personal porque al final de cuentas todos podemos opinar pero bueno hasta aquí le vamos a dejar para este final del especial de zombies de la horrorpedia el primero por supuesto posible que tengamos otros especiales zombie en este programa pero todo va a quedar en sus manos si es que les está gustando o si les gustó este primer especial pero bueno no olviden suscribirse en todas las plataformas de podcast disponibles o en nuestro canal de youtube ya saben cómo encontrarnos si no ya saben que los links están en la descripción pues bueno eso ha sido todo por esta ocasión por el capítulo número 46 de la blogopelopedia y pues nada nos escuchamos para la siguiente con una nueva temática por supuesto bastante especial y ambientada en las festividades mi nombre ha sido abel y nos escuchamos para la próxima y ah y 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 Gracias por ver el video.